Buenas noches Chiques, Buenas noches Chile Hoy para mí me gustaría prestarle por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acarición que está mi amor como lo hice nunca Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Has que hablar con estos pasos allá a buscar una puerta Aunque se abrirá mi corazón cuando tú te me acercas Y te n'es pas Y a nadie Será, será, esta noche irá que la nunca se olvidará Podré reír, cantar y bailar, cantando la linda Olvidaré de esa estrecha y hermana apretar el mundo Y escucharé de la estrecha cantar y noche sin rumbo ¡Y que! Y a nadie ¿Qué pasará que en mis veios sabras? ¡No me lik hano, que! ¡Hey! Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor Visito que puso madre, un piano este y me naló Un teléfono que contesta, una vitrola que llora Viejos cangos de mi flor y un gato de porcelana Patrín como un salón de mi alma Es escándalo, es escándalo Es escándalo, es escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren cuando andan a su Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Es escándalo, es escándalo Este ritmo desmoronado, se me controla Si lo nuestro es el pecado, lo dejaré de ver Es escándalo, es escándalo Oh, qué escándalo Oh, qué escándalo Es escándalo Tal vez sería mejor que no olvides Quizás fuera mejor que me olvidara Y volverse a empezar a atormentarnos A querernos, para odiarnos, sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un martín Jamás quiso llegar el desencarno Ni el olvido ni el delito Seguiremos siempre igual, cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva Ni el abrazo a la muerte Y suerte Necesita de tu suerte Y tú Y tú Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca, nunca despedida Ni paz alguna habrá De consolarnos Y el paso del dolor de encontrarnos De ruidas en la vida Sobre mi afrente Y nada más Y nada más Mi cariño Como el nuestro es un castigo Que se lleva Que se lleva En el alma hasta la muerte Y suerte Necesita de tu suerte Y tú Y tú Tú me necesitas mucho más Y por eso no habrá nunca, nunca, nunca despedida Ni todos Ni paz alguna habrá De consolarnos El paso del duro de encontrar De ruidas en la vida Frente a frente Y nada más ¡Gracias!